Buenas tardes mis amigos, aquí estamos otro día, el día de las gracias, Thanksgiving llegó, y aquí estamos haciendo el pavito, bien bonito, va a quedar bien suavecito, le echaron mantequilla y le echaron ese achiote, un chilito que le da un sabor muy especial al pavito en Thanksgiving. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, cocinarme más con don José, y de todo un poco con don José, siga suscribiendo y denme like, cuando ya esté listo, seguido el oven, se los voy a mostrar, bien sabroso, bien suavecito, muchas gracias mis amigos, suscríbase y denme like, nos vemos en el próximo video, bye bye.